Hoy es un día especial, tenemos casi dos años de que conocimos a Aquiles, no pudimos probar toda la comida, todo lo que nos brinda este restaurante con una cocina exquisita y nos quiere dar un saludo este Jacobo para todos los suscriptores de curso, ustedes obvio en la pichería de playa, no se les olvide, en todas las redes sociales también va a estar. Entonces Jacobo, ¿qué nos puedes platicar de playa? Pues nada, queremos que nos vengan a visitar a la pichería de playa de Carmen, la mejor cocina de la Ribera Maya, nos esperamos. Pues nos está esperando Jacobo, es un amigo que conocimos aquí, los que se encuentran ya por allá nos están cargando calor, ¿verdad? Porque estamos promocionando este lugar, pero es un lugar que se debe de promocionar, ¿verdad? Es una comida muy exquisita, muy rica, los precios son competitivos, ya nos platicaron que son precios muy competitivos, que en realidad se encuentran en un parámetro de que puede acceder cualquier persona a venir a disfrutar un poquito de esta comida, las bebidas también están... ¿Qué bebidas te gustan más a ti? A mí me gustan dos bebidas muy especiales, la margarita de pepino con jalapeño y la de habanero con mezcal. ¿Habanero con mezcal? Muy bueno. ¿Y qué tal te ha de poner si amaneces al otro día en tu casa o en la playa y tirado? Pues amaneces, pues lo bueno es de amanecer, ¿ya? Donde quede es bueno. ¿Sí, seguro? Y de comida, ¿cuál es el platillo que más te gusta aquí? Híjole, todos son espectaculares. No, 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 algo te debe de gustar. Bueno, a mí me gusta mucho la comida picosa. Sí, y hay unos camarones al habanero y limón muy buenos. Ah, los vimos en la carta, los vimos esos camarones, yo soy mucho de camarones. Muy buenos y el consentido del chef es la pesca del día. La pesca del día también nos recomendaron que vengan y acuérdense, pregunten por ejemplo por Jacob, porque luego no está Quiles, porque Quiles es una persona que luego está moviéndose de un lado a otro, haciendo otras actividades. Entonces no se les olvide preguntar también por nuestro amigo Jacob, por nuestro amigo José Luis, que ahorita ya me hizo señas. Porque pregunten por mí para que me dejen el 50% de propina, ¿no? Claro. Entonces, pues no se les olvide, acudan aquí, no se van a arrepentir, está muy chida la comida, muy rico, el ambiente está súper padre. Entonces, pues esto es Curso Teddy, la fichería, un lugar de Playa del Carmen, nueva sección de pata de perro. Nos vemos.